Entre Jerez en familia Nos vamos con nuestro invitado del día de hoy Juan Santos nació en Moca Un joven ejemplar Lleno de virtudes Es abogado, político, escritor y académico Hoy nos visita Entre Jerez Juan Santos Con muchísimo cariño le damos la bienvenida Juan Santos, gran amigo de ese Liceo, no conocemos por ahí La universidad y todo eso Qué bueno que estás aquí con nosotros Juan En una nueva etapa de tu vida Bienvenido, bienvenido Ya el beso nos lo dimos fuera de cámara Sí, 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 gracias a ustedes que nos permiten A través de Entre Jerez Llegar a la provincia espallada y al país Donde sin lugar a duda mucha gente Se da cita en este programa Porque aquí se siente y se respira amistad, calidez, amor Eso es así Juan Y nosotros nos sentimos contentísimos de recibirte porque nos une una bonita amistad ¿Sabes qué yo pensaba cuando te invitamos? Ya es la segunda vez que viene ahora Con otro porte, mucho más preparado Siempre has sido y te hemos visto como un joven emprendedor de nuestra ciudad Pero te acuerdas cuando te sentabas allá en la calle Corazón de Jesús y hablábamos muchísimo con tu guitarra en mano Dando serenatas junto a tu amigo Claudio González Y hoy eres académico, te estás involucrando en la política Ganaste el Premio Nacional de la Juventud en el año 2013 La vida yo digo que es un caminar Y muchas veces nosotros soñamos Y en esos sueños tú ves varios caminos Que la vida misma te va presentando Y precisamente por creer en los sueños Es que uno tiene ese impulso, ese sentido de esperanza Y en aquellos años, Rosy, cuando nosotros tomábamos esa guitarra Que nos sirvió precisamente la guitarra y el canto Para nosotros prepararnos Porque gracias a la guitarra nosotros pudimos pagar lo que fue la universidad ¿Cómo? Sí Excelente Entonces eso nos permitió a nosotros a través de los programas de arte y cultura de la Pucamayma Primero accesar a lo que fue el pago de la misma A través de esta oportunidad que la misma universidad nos abría Y qué bonito que fuera a través del arte Y tú que valoras tanto eso O ustedes como familia de manera general Y la población Debe entender que precisamente los hijos que tienen talento Que están vinculados al arte o al deporte Todos los días deben fomentar sus padres Y cada vez más que eso siga creciendo Porque primero es garantía de un goce espiritual Y segundo, ya se ve cómo se puede promover a través del arte La formación profesional Y fue mi caso Entonces vivimos eso Y qué bonito que tú recuerdes esos momentos Porque nosotros los añoramos Añoramos esos momentos Y hace poco estuvimos compartiendo juntos en el ámbito de la música Porque no nos apartamos de manera total Pero sí, como tú señalas Todavía sigue ese bohemio por ahí De vez en cuando tomamos la guitarra, claro que sí Aunque alcance la diputación Siempre, porque es que es parte del ser humano O sea, nosotros no podemos desligarnos de lo que realmente somos El ser humano es multívoco Y en esa multivosidad que tiene por dentro La parte espiritual, la parte artística La parte humana No puede divorciarse por ningún cargo que ostente Por ninguna situación en particular Que es temporal, que es terrenal Y por encima de todo, Alex Siempre tiene que estar el interés humano Sin lugar a dudas que tú has alcanzado Y has tenido, obtenido muchos logros Durante tu corta vida Digo yo porque eres un hombre joven Y eres escritor, eres abogado Ahora te involucras en la política Tú soñaste con todo esto Mira, Rosy, yo digo que nosotros Nosotros desde pequeños Tenemos siempre Hay una inclinación Hay una inclinación a lo que es El crecer El querer desarrollarnos Uno no vislumbra de manera total El camino El camino se te va presentando Ahora bien Tú construyes Tú construyes Y esa construcción parte Obligatoriamente De tu visión de la vida Y esa visión de la vida Por ejemplo En nuestro caso Se despertó con más fuerza A raíz de nosotros Vincularnos a los grupos De arte y cultura Y a los grupos De la sociedad civil Por ejemplo Los Rotarios Los 20-30 La JCI La Logia Perseverancia Fue un momento En mi vida En los años 2003-2004 Que fue decisivo Y marcó Sin lugar a dudas Lo que fue El antes y el después Para nosotros entonces Si vernos Como ya estamos hoy En el tema de la formación Por ejemplo Por la escritura De quien nace Como nace Juan Santos el escritor Es precisamente La influencia de Iqui Tejada Como poeta Y de Artañán Pérez Méndez Como maestro del derecho Ellos dos De alguna manera Influenciaron en mi Esa inspiración Ese motivo Para escribir Y saber que nosotros Independientemente De la juventud Que tengamos Tenemos algo que decir Tenemos algo que aportar Y no solamente En el ámbito De nuestra carrera Si no como juventud Como sociedad Nosotros hoy por hoy Tenemos algo que hacer Hoy ustedes lo están Haciendo de la comunicación Álex lo hace Desde la cultura Desde el ámbito Del teatro Y eso para mi Constituye Una muestra De que hoy por hoy La juventud Aporta Y tenemos que tener Esa conciencia De que el aporte Que nosotros hacemos Día con día El aporte Desde pequeño que sea Desde nuestra carrera Desde nuestro oficio Siempre será importante En la medida En que nosotros Lo hacemos con el corazón ¿Qué tan importante Ha sido tu familia En todo tu crecimiento? Yo creo que Y sin lugar a dudas La familia Es el centro Es el génesis De todo De todo hombre Que avanza Que quiere progresar Y vemos por ejemplo Una muestra Su padre Su padre hace un momento Hablaba de la familia Y miren con que orgullo Él hablaba De que se sentía orgulloso De sus hijos Porque han seguido Una trayectoria Un legado Yo creo que el hombre Que siembra En la familia El hombre que siembra En esos valores Tiene un compromiso No solamente Con ella Sino con la nación Y con el país Creemos en eso ¿Y cómo llega ese deseo Tuyo de hacer política De involucrarte Y ahora Te visualizamos Hasta allá Siendo diputado? Mira Rosy Eso es algo Que me agrada Que hagas la pregunta Porque mucha gente dice Juan ¿Cómo te incorporas A la política? Y yo digo Bueno Decía Aristóteles Que todo ser humano Por el simple hecho De ser humano Es un animal Eminentemente político Somos políticos ¿Por qué? Porque formamos Parte de una sociedad Pero cuando nosotros Nos vinculamos A entidades Como las que ya te mencioné De la sociedad civil Ahí nace Un compromiso Real Contundente Con lo que es La raíz misma De la política ¿Qué cuál es? Es el bien común Entonces Cuando nosotros Como país Como sociedad Como individuo Entendemos que a través De las instituciones De la sociedad civil Podemos hacer un aporte Para construir Una mejor nación Después nos damos cuenta De que Desde esas instituciones Se hacen grandes aportes Pero es la política La que logra Las transformaciones Contundentes En favor de la sociedad Cuando nosotros Como abogados Podemos resolver El caso De una persona Que sufre Un problema legal Resolvemos El problema De una familia Cuando nosotros Como grupo Colectivo Club Rotario 2030 JCI Resolvemos Resolvemos Un problema De una comunidad Resolvemos La problemática De un grupo De personas Ahora Cuando nosotros Vamos a la política Con esa vocación De servicio Basados en esa vocación Que Dios es que nos da Porque se hace Porque se hace con el corazón Politiquería En medio de todos Todos estos intereses Sobre todo personales Como tú lo planteas Es muy difícil Entrar a la política No Te voy a decir algo Y te lo puedo decir Con propiedad Por lo que estoy viviendo hoy Decía Henry Ford Si crees que puedes O que no puedes Tendrás la razón Cuando nosotros Iniciamos el proceso Político Nadie vislumbraba Que nosotros Ibamos a estar En este momento Nadie Y qué es lo que yo Quiero decirles con esto Nosotros tenemos Que apostar Con el corazón A que Cada uno de nosotros Va a realizar el aporte A que va a producir Las transformaciones A que vamos a generar El cambio Y Alex Tú eres una muestra De ello Tú tienes los recursos Necesarios O suficientes Para poder Resolver las problemáticas En el ámbito De la cultura No tienes todos los recursos Sin embargo Tú estás haciendo Un testimonio vivo hoy En la provincia de Payat Y en el país Para mí Tú eres un referente Entonces Qué yo quiero decir No podemos limitarnos A ver una realidad política Donde es cuestionada ¿Por qué? Porque personas Que no tienen Una vocación real Están ocupando Esas posiciones No Lo que tenemos que hacer Es nosotros involucrarnos Involucrarnos y decir No Nosotros vamos a aportar Nosotros vamos a Escuchar A poner el oído En el corazón Del pueblo Y esas inquietudes Del pueblo Son las que deben Deprimar En el Congreso En el gobierno Y en todos los lugares Nosotros tenemos que ser Garantes de eso Ahora Juan Mira La situación política Se torna un poco Compleja Por muchos acontecimientos Por muchos acontecimientos Que han ocurrido En medio de todo Este revuelo político De desaciertos Alternativas Transfugismo Tus aspiraciones Como a la diputación Están vigentes Si así es Mira Es quizás El proceso político Y lo hemos Hablado con Diferentes compañeros De larga data En el partido De otras parcelas Políticas Es quizás El proceso Político Más difícil Que ha vivido La República Dominicana Porque ha sufrido Cambios rápidos Ahora bien Pero eso está resuelto Ahora bien Ahora bien No es complejo Porque está resuelto Alrededor de la figura De Danilo Medina Fin Si pero Cuando digo complejo Cuando digo complejo Es sarcasmo Es en el sentido De que hay que Organizar muchas cosas Pero que hemos aprendido De este proceso Hemos aprendido Una cosa La República Dominicana Está sufriendo Una transformación En el liderazgo nacional Donde sus líderes Han entendido Que deben poner primero Los intereses del pueblo Antes que los propios Y eso Es lo que ha dado paso Rosy A que personas Jóvenes A que personas Mujeres A que diferentes Personas Que en algún momento De la política No podían ser Actores Pasivos O fueron pasivos Y ahora son activos Formen parte De la nueva De la nueva oleada De liderazgo Que se promueve En la República Dominicana Tú dices Que tus aspiraciones A diputados Son positivas Pero entendemos Que hay una alianza Entre PLD Y PRD Pero Y las boletas Cómo estarán organizadas Porque entendemos Que ya Están llenas Y sabemos que cuenta Con el apoyo Del senador José Rafael Vargas Candidato Pero cómo va a ser ¿Cómo va a ser El asunto En cuanto a la organización De boletas? Bien Mira Lo que pasa Es que todo esto Y lo Te lo voy a reiterar A partir del próximo 15 de marzo Nosotros iniciamos Un proceso Donde Se va a determinar Todo Queda todo inscrito Ante la junta Antes del 15 Estará todo eso Expresado a la población De manera clara Y ahí se va a declarar Quienes somos Los candidatos De las diferentes Boletas Congresuales A nivel nacional Y en este caso Para la provincia Espayat Quienes la conformarán Aquí Que no es una No es una sorpresa Para ti El hecho de que tú sabes Que tanto Noé Orfalide Y Carlos García Están dentro De esa boleta Que Carlos Alberto Se inscribió Y está en la boleta Y que hay Una posición Que es la La posición Que queda Para el partido Revolucionario Dominicano Que hasta este Momento Nosotros la ostentamos Ahora la oficialización De esa información La proclamación De eso De manera oficial Tiene que quedar Ante la junta Inscrita Y ese proceso No se ha realizado Por eso Tú ves que todavía En los diferentes Municipios En las diferentes Provincias Se maneja todavía La información De que hay que esperar A que eso ocurra Para entonces Motorizar Todo lo que es El aparato político De campaña De cada uno De esos candidatos Y sin lugar a duda Eso va a pasar En las próximas semanas Nosotros vamos a tener Vamos a notar Una gran diferencia Eso se va a definir En los próximos días En los próximos días Eso se va a definir Por ejemplo Tenemos el próximo 21 Primero mañana La visita del presidente Danilo Medina Donde el PRD Tendrá una presencia No obstante Los PRDistas Estamos enfocados Fundamentalmente En el acto Del domingo Que es el acto De proclamación De Danilo Medina Como candidato De el PRD A la presidencia De la República Juan Te voy a hacer Una pregunta En esto de la política Una persona Que tiene aspiraciones Y no tiene La estructura política Definida Ni los recursos Ni los recursos Ni la pregunta A Juan Sobre los recursos Vendría siendo Como una utopía Tiene Juan Santos La estructura política Que te dé Ese apoyo Ese espaldarazo Que se necesita Me vas a contestar En breve La pregunta Que Rosy le hizo Sobre si cuenta Con el equipo político Para su candidatura Yo le añado Que si cuenta Con los 30 millones De pesos Que se necesitan Para costear Una diputación En una 30 millones Caki No me mire así Son 30 millones De pesos Que se necesitan Para costear Una diputación En una provincia Vamos a ver El siguiente video Vamos a ver Para cualquier Espaillatense Constituye Un gran privilegio Referirse a la figura De Juan Santos Precisamente Por las cualidades Que lo acompañan Juan Santos es Un líder real Un líder formado Un líder con carisma Extraordinario Juan Definitivamente Para mí Es un referente De amor De paz Y además Un referente Social No solamente Para mí Para cualquier Joven Y para cualquier Líder empresarial Que esté dentro De las ejecutorias Productivas De nuestra provincia Realmente Es una persona Impresionante Es una persona Muy capaz Muy preparada Es una persona Que entiendo Que Es una persona Que tiene todo Lo que un profesional Necesita Para llegar A triunfar Como lo está Haciendo Goza de prestigio Como intelectual Como poeta Y sobre todo Porque se hizo notorio En el municipio De Moca Por haber sido El autor galardonado Con el himno Del municipio De Moca El cual le dio Mucho prestigio Porque no solamente Escribió la letra Sino también La música Del mismo Y le dio Notoriedad En nuestra ciudad Juan Santo Juan Santo Como joven En la sociedad Mexicana Representa Un espíritu De superación Un deseo De ser cada vez Mejor Y más capacitado De irse desarrollando En la medida De lo posible Y de lo que El medio Le facilita Admiro mucho Su compromiso Social Desde Inicio Se ha preocupado En prepararse No solamente Para ser un ejemplo Para su familia Sino también Para la juventud Nosotros debemos Reconocer Que hay jóvenes Que no solamente Trabajan Por sí mismos Sino para dejar Un legado Para las nuevas Generaciones Vean Personas Importantes De nuestra ciudad De Moca Desde abogados Jóvenes Que conocemos Esta doña Milagros Rosario Candelier No podemos escuchar Todas las opiniones Juan Porque queremos Seguir conversando Contigo Te preguntábamos Sobre la estructura Política Para tus aspiraciones Para que sean posibles Política económica Que no me olvides Dos situaciones Primero Cuando Y iniciaré Con el tema económico Cuando se habla Del tema económico En política Nosotros Que vivimos Una experiencia Hace poco En México Nos dábamos cuenta De que Es abismal La diferencia En como países Como México Le dan un tratamiento Distinto al ámbito Económico Para las aspiraciones Sin lugar a dudas En República Dominicana Tenemos un proceso Donde todavía Vemos la presencia De que Van a ocupar Los puestos Personas que tienen Que tener Una posición económica Adinerada Sin embargo Sin embargo Nosotros vivimos En México Experiencias Vimos Palpamos En México Experiencias Donde Donde hay un referente De que Las personas Que tienen Un compromiso Con la sociedad La sociedad De alguna manera Reconoce ese trabajo Y en qué se gasta En política Si tú te comienzas A hacer una pregunta En qué se gasta En política Vemos que hay Una alta tasa De ese fondo Que se va Precisamente En el clientelismo Político Y nosotros Estamos opuestos Al clientelismo Político Nosotros creemos En que la sociedad En que son más Las personas Que no quieren Primero Ayudar a una persona A llegar para luego Que haga negocios En el Congreso O que haga negocios En una posición Sino Que son más Las personas Hombres y mujeres Que su voto No lo venden Que van A aportar su voto Con la finalidad De que esa persona Aporte realmente Al país Y por otro lado Con el tema De la estructura política Nosotros vamos a esperar Que el próximo día 15 Ustedes lo vean A partir del día 15 Ustedes van a ver La estructura política Y se va a demostrar En nuestra provincia Espaillat De que Se decía que el PRD No existía En la provincia Espaillat Sin embargo La manifestación Del senador Con el interés De que quiere Que nosotros Formamos parte Te manda un mensaje Pero también Por otro lado El hecho de Cómo se ha ido Recomponiendo El PRD A nivel nacional Y tú ves Cada vez más personas Retornando a su partido Y tú viste ya Por ejemplo El tema de Remberto Que ahora sale De ese partido De oposición Y es precisamente Porque Por lo que decía Hace un momento La República Dominicana Está en un proceso De cambio Donde Ha entendido Que los intereses Colectivos Están por encima De los particulares Y hoy por hoy Quienes representan Esos intereses Por la colectividad Quienes están Poniendo por encima De sus intereses Particulares Los intereses De la gente Es precisamente Esa idea De gobierno Compartido Que con Que concibió El doctor José Francisco Peña Gómez Y que nosotros Como principio Vamos a encarnar Dentro de nuestro Proyecto político Que tiene una estructura Política partidista Que tiene una estructura Social Sostenida Precisamente En los trabajos Que nosotros Hemos venido haciendo En los últimos 15 años Y que tiene una estructura Económica Desde donde Mucha gente Va a aportar Un granito de arena Para que nosotros Podamos competir En buena ley Y lograr el objetivo Sin llegar A lo que tiene que ver Con ese despilfarro Del dinero Porque al final Nosotros tenemos Que dar una elección Si nosotros Ganamos las elecciones Y las vamos a ganar Dios mediante Con una votación Importante Y va a ser así Dios mediante Te darás cuenta Que nuestra votación Va a ser Muy Muy valorada En el sentido De que no tuvo Que invertirse El nivel de recursos Precisamente Para contrarrestar De que de ahora En adelante El joven Como tú El joven Como yo Como Rosy Que no tiene La posibilidad De económica Pueda aportar Pueda apostar También A que Alcanzar una posición En base a su talento En base a su trabajo En base a su sacrificio En base a los aportes Tú hablas bonito Juan Hablas bonito Y uno como que Que lo demuestre Cuando gane Es así Uno se encanta contigo Los diputados Nos han defraudado Y siente Como esa fue En Juan Pero por eso No solo a ti Te han defraudado A mi también Y por eso yo doy el paso Y no es solo hablar bonito Rosy Nosotros hemos venido Construyendo Y tú has ido viendo Paso por paso Lo que nos hemos ido planteando Nos gustaría Tú ahorita citabas El tema del himno Amoca El tema del Premio Nacional De la Juventud Esos han sido sueños Y se han realizado Esto es uno más Y se va a lograr Nos gustaría saber Tu valoración Políticamente hablando De algunos actores Y figuras políticas Líderes políticos Como por ejemplo Carlos Amarante Baré No, Carlos Amarante Baré Nosotros entendemos Que ha venido Realizando una obra Por lo que es La República Dominicana Que marca sin lugar a dudas Aún antes y después Andrés Bautista Tú puedes disentir Vamos a tratar de hacerlo breve Para que nos hables De esto Puedes disentir De alguna que otra acción Pero yo creo Que estamos en un proceso De transformación Desde lo que él está haciendo En el Ministerio de Educación Andrés Bautista Nosotros con Andrés Trabajamos en el 2006 En su campaña Senador Andrés Bautista Es un amigo Una persona A la cual nosotros Estimamos Respetamos muchísimo Y que realizó Grandes aportes También por la provincia Carlos Alberto Amarante Carlos Alberto Es un joven Que nosotros Nosotros valoramos En el entendido De que se ha querido Vincular a la política Independientemente De lo que su padre Ha venido realizando Él quiere Él quiere Y eso hay que valorarlo Como positivo Miguel Vargas Maldonado Miguel Vargas Maldonado Para mí Es una persona Que ha venido Que ha venido Que ha venido A darle la oportunidad A jóvenes como yo Que sin lugar a dudas No hubiésemos podido Participar en un proceso Electoral Si no es por la mano De Miguel Vargas Danilo Medina Danilo Medina Sánchez Me entregó El premio nacional De la juventud Cuando yo no sabía Ni estaba vinculado Al PLD Y ha venido Realizando una obra Por la república Dominicana Ahí está la fotografía Ha venido a realizar Una obra Por la república Dominicana Que nosotros Entendemos Que se va a juzgar En el tiempo Nosotros creemos Que el tiempo A quien la tiene Leónel Fernández Que de hecho Ya se eligió Ya Danilo eligió Su comité nacional De campaña Su comité electoral Y Leónel Fernández Era su asesor Es que no podía ser otro ¿Qué piensas de Leónel? No podía ser otro Leónel Fernández Yo entiendo Que hoy por hoy Es uno de los líderes Más importantes De no solo De la república Dominicana Sino de América Latina En el orden De su preparación Constituye un paradigma Para nosotros Los que queremos Desarrollar Nuestro intelecto Los que queremos Aportar a la política Con otro nivel Con los que queremos Apostar No al tema económico Como tú decías Hace un momento Alex Sino Aquellas personas Que quieren A través de su formación A través del fomento Del intelecto Y por qué no De la preparación política Quieren incorporarse A las filas De los partidos A aportar realmente ¿Cómo está tu familia Juan? ¿Cómo está tu esposa? En el hogar ¿Cómo tú eres en el hogar? ¿Eres cariñoso? Yo no cocino ¿Tú no cocinas? ¿Tú no cocinas? ¿Tú no cocinas? Bueno, el agua fría sí Pero no cocino Mira, ahí estoy Por ejemplo Con mi hija Eso es ella Ayudándome a hacer una tarea A mí Parece que se te da bien Pero tú sabes que En Facebook Y en Instagram Uno sabe lo que uno quiera No, y uno arregla Algunas cosas Uno pone Photoshop Y eso Pero no Sí te puedo decir Que gracias a Dios Además tienes una niña Sí, tengo solo una niña Se llama Elisa Tiene apenas dos años Y algo Y de verdad Que ha sido una gran bendición Para todas las familias No solo para mí Sino para todas nosotras Ahí está Larisa Elisa y yo Tú tienes muchas mujeres Que te siguen ¿Te consideras un hombre guamoso? Vamos a ponernos bien No, no Él va a decir que no Qué humilde Yo creo que no Yo creo que Estas preguntas Tienes que hacérselas A ellas A las que siguen Yo vi muchos mensajitos En Facebook Sobre todo de gente Que te quiere mucho Y te estamos dando seguimiento Porque estás más activo En las redes sociales No, gracias Rosy Gracias Alex De verdad Gracias a ustedes Que nos dejan llegar A toda esta gente linda Que lo sigue Entre Jerez Y esperando que Dios Nos permita A cada uno de nosotros Tener fe Tengamos fe En que los cambios Son posibles Tengamos fe En que la República Dominicana Está sufriendo Una transformación y cambio Y que cada uno de nosotros Desde su lugar Puede aportar A la construcción De una República Dominicana Mejor Gracias Juan Sanzo Y creo en ustedes Yo creo también en ti Creemos en tu diputación Y creemos en el trabajo Que ha estado realizando Cuando uno como tú crece Sentimos que uno De nosotros mismos Gracias hermano Buenas noches Juan Y gracias por aceptar Nuestra invitación a ustedes Pueden volver a ver Esta entrevista En nuestro canal de YouTube Nos vemos Feliz fin de semana Jerez Grupo Creativo Presentó Entre Jerez En familia Sintonizanos Otra vez Siete de la noche Lunes a viernes Moca Visión Chau 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 ¡Gracias!